¡Uh, Juanito, tan fadao! Juanito ha dicho que si este no se cubre, yo tampoco. ¡Ay, mi madre! Chicos, en Eneba tenéis una selección de auténticos juegardos con un 15% de cashback. O sea, os devuelven el 15% de vuestra compra. Ya estáis viendo la selección espectacular que tenéis de títulos. Os dejaré, como siempre, el link en la descripción. ¡Hey! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo. Y no, no me he equivocado en el rival de Juanito, ¿vale? El papu misterioso. Sino que este tío lleva SNI, ¿vale? Lleva un código ahí, un código morse o algo. ¡No sé quién es este tío! Así que vamos allá. Lo que sí sé es que lleva un equipo para meterlo en la cárcel. ¿Vale? Eso sí que hay que decirlo, ¿vale? Para meterlo en la cárcel. 100%. 100% a la cárcel. ¡A la cárcel! Ok. Buenísima. Buena cazada, ¿eh, señor? ¡Y el papu misterioso, eh! Papu misterioso. ¡Uy, qué hace! ¿Qué, qué? ¿Lo acaba de engañar, gente? ¿Le acaba de hacer la del Gahite? ¿Le acaba de hacer la del Gahite? 100%. 100% real. ¡Ajá! ¡Buena! Espérate que este sabe llevar al Jiren, ¿eh? ¡Adiós! Ok. Lo hubiera matado. ¡Aaah! ¡Me fumé cinco porros! ¡Ahí estamos! Por ahora el señor números. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el señor números. El señor numeritos. ¡Buena! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ojitos! Buen 2S. Lo acaba de explotar. Abajo. Le enseña la manita. No es que... No te vayas. Tiene la C del... Del... Del Vegetta Blue, ¿eh? Lleva la C del Vegetta Blue. No me lo puedo creer. Uy, este... Ahí está. Digo yo, este creo que no se va a cubrir mucho, ¿eh? Bueno, Juanito no falla un combo. Juanito no falla un combo. Aunque estoy viendo que lo estás estirando mucho, ¿eh? Lo estás estirando mucho. Lo estás... Lo estás estirando mucho, Juanito. Juanito, te queda todavía camino, ¿eh? El camino del Jedi... Del Jedi. ¡Ok! ¡Vámonos, Jedi! ¡Ok! Ahí estamos. ¡Bum! Le enseño la manita. Ahí está. ¡Nanana! Juanito. Juanito. Señor Papu. Papu misterioso. Necesitamos ver esos combos. ¡Mándale un mensaje a ese ya! Ahí está. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Los combos del Papu misterioso. Los más calientes in the world. ¿Vale? Level 3 directo. Yo creo... 100% que no se va a cubrir mucho, ¿eh? Ah, pues sí. Bueno. ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia robada! ¡Vaya robada, hermano! Ahí lo tenemos. Bueno. Algo tiene que tener. Medio tubo. ¡Uh! Juanito, tan fadao. Juanito ha dicho que si este no se cubre, yo tampoco. ¡Ay, mi madre! ¡Ah! ¡Uh! Gracias, Dragon Ball Fighter, por ser un juego tan guapo. ¡Tan guapo! Primera para el Números. Chavales, el Número se lleva la primera en un combate de locos que no ha dejado indiferente a nadie. Yo creo que... No os podéis aburrir viendo esto. Es imposible. Es imposible. ¡Vámonos! Ahí estamos. ¡Súper agresivo! ¡Oh! ¡Buena mixeada por parte del Números! Juanito no está encontrando... No está encontrando el OpenShip. Hay gente que todavía no lo sabe, ¿vale? Juanito es el Papu Misterioso, ¿vale? De Misterius Papus. Ahí estamos. ¡Bueno! ¿Buena? Buena cazada. ¿Eh? Sí, señor. Chicos, otra cosa. Ya sabéis. Dejad un buen like, ¿vale? Un poquito apoyo al vídeo. Siempre viene muy bien que apoyéis los vídeos. Yo siempre lo digo, pero podéis hacer lo que os salga de los cojones. ¿Vale? Yo lo dejo ahí. ¡Buena! Sí, señor. ¡A la esquinita! Lo hubiera podido... ¡Ay, madre! Lo hubiera podido matar, creo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora lo ha hecho barato. Que es mejor. Lo ha hecho barato. Barato es mejor. Sin gastar barrita. Tiene casi cinco barras números. Ajá, ajá. Madre de Dios, el Jiren de este tío. Cuidado que te va a hacer la manita, ¿eh? Cuidado que te va a hacer la manita. ¡Aaah! ¡Vaya 2H! Lo acaba de volar. No lo estira, ¿eh? Le da igual. Pues vas. Ahí estamos parqueando. Guanito, Guanito, Guanito. Guanito con los combos. Guanito con los combos. La asistencia C. Vale. Llega el placaje. ¡Ay, Dios! ¡El Jiren! El marcianito combaero. ¡Upa! Buenos combos ahí, sí señor. Le sabe, le sabe. Va a sacar. Sí, saca al Blue. No ha jugado todavía con el 17 el tío, ¿eh? No ha jugado todavía. Solo lo utiliza la asistencia. ¡Ahí está! Ajá. Cuidado. Ajá, 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 ajá. Bueno, 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 bueno. Sí, sí, sí. Te me relaja, ¿eh? Te me relaja. Te me relaja. Ahí está. Ahí está. Ajá. Vale. Buenísima. ¡Uy! Pensaba que conectaba. No te quedas ahí. Patada, 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 patada. Ahí está. ¡Bumba! ¡Mira, mira, mira esos combos! ¡Mira esos combos! ¡Juanito combos! ¡Juanito combos! Es lo que tiene ser virgen. Ahí lo tenemos. Abajo. Level 3. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de damage! Súper da ahí, que no sé para qué. ¿O qué? ¡Uy! ¡El mix! ¡Le había abierto! ¡Le había abierto! ¡Juanito! ¡No me falles! Buena. Buena meada, buena meada. Bueno, Juan. Solo con el Trunks. No es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez que vemos a Juan hacer el comeback. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Espérate, yo también sé hacer estos combos. ¡Mira el número! El número no será el doppelganger de Juanito, ¿no? ¡Uf! Medio tubo. Medio tubo. ¿Y esto te lo vas a cubrir? ¿Esto sí o no? No. No. Vale. Claro. 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 Ajá. Ajá. Me ha quitado otra oportunidad. Otra oportunidad. Juanito cagado de miedo. No para de cubrirse. ¡Uy, level 3! ¡No! ¡Madre! El señor número... Este tío, ¿quién coño es? Dos a cero, amigos. Dos a cero. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Que alguien venga a los comentarios de este vídeo a decirme qué estamos viendo. Seguimos con Dragon Ball. Dragon Ball Fighter. Ok. Ok. Super DAT directo. Lo había encontrado. ¡Buff! ¡Buff! De nuevo. El Jiren y los combos. Mira, 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 mira. No lo mata de milagro, ¿eh? Ahí estamos. ¿Por qué no va a generar la barra? Ahí está. Parqueando la manita. No se podía saber. No se podía saber. Intentaba el side switch. ¡Bien! Muy buena. Esa... Ese baiteo. Buena, 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 buena. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, mátalo. Mátale al Jiren. Mátale al Jiren. ¿Qué es? No, pero ¿por qué lo estiras tanto? Que no hacía falta. No hacía falta. No le mato hasta el Jiren. Cagaste. Ha perdido. Ha perdido, ha perdido. No, 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 ya está. Ya está. Gente, podéis dejar el like al vídeo, ¿vale? Y si queréis, os podéis ir. Juanito ha perdido. Ha perdido porque se lo merece. Se lo merece. Ahí estamos. Barrerita de nuevo. Perdiste la oportunidad de matar a ese Jiren, a ese marciano. Ajá, 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 ajá. Barrera, ajá, ajá, ajá. Vale. Big Bang. ¡Uh! Buen dash block. Sí, señor. Pero el 5H te lo comiste. ¡Ajá! Los combos de Juan. Esto es a lo que hemos venido, gente. A esto hemos venido. Bueno, eso no. ¡Ay, Dios! Madre mía. Mira eso. Mira, se lo ha mirado, ¿eh? Se lo ha mirado. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Está muerto. Ahí estamos. Está más muerto que la cuenta de mi banco. Señor. Uno. Y uno. Perfecto. Bueno, el Trunks. Puede ser el Trunks. Puede ser el Trunks nuestro salvador, gente. Trunks, siete barras. El Trunks de Juanito, ¿eh? ¡Uh, qué aire, aire! ¿Pero este tío quién es? ¡Oh! ¿Eso cómo? ¿Ha pillado bien ahí con el dash? Está guapo. Ajá, ajá. ¡Ay, Dios! ¡Mi madre! Pero, pero, números. Yo me voy a tener que... Yo voy a buscar a ver quién eres tú. A ti te tengo yo que enseñar un par de modales, ¿eh? ¡Oh! Claro. Había hueco. Pa' adentro. Muerto. A este tío. A este voy a hablar yo con el Papu Misterioso. Le voy a decir, oye, ¿quién es el números? ¿Quién es el números? Dímelo. A ver si eres tan chulo contra mi Kefla. ¿Eres tan chulo? ¡Qué buena! Buenísima. 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 Ahora me lo encuentro y me gana, ¿sabes? Estaría gracioso. ¡Qué buena! Buenísima. Dios mío de mi vida. El Papu Misterioso no ha podido hacer absolutamente... Justamente nada. Vamos a darle el win al números. Chicos, voy a hablar con el Papu y a ver si podemos montar un FT o algo contra este tío. Y también para que el Papu intente la revancha. Para que intente la revancha. Así que dejad buen apoyo a este vídeo, que yo vea el interés y lo haremos. Un abrazo.